A ver, mis amigos, vamos a encontrar aquí algunos clientes felices y contentos. Mira nomás, llegué a la pura hora de los billetes. No, con eso le alcanzan a mi mamá. Saludos desde... Mira nomás, llegamos a la pura hora. ¿Desde dónde nos visitan, muchachos? Desde Fresno. ¿Desde Fresno, California? ¿Y qué lo hizo venir a esta subasta viendo tantas por ahí? Los carros, buenas ofertas, como dice el año blanco. Eso es todo. Algún saludo que quieran mandar ahí a la gente. Saludos a Sedan, Sedan. Ahí está. Muchísimas gracias. ¿Su nombre? Hamel. ¿Y usted? Daniel. Daniel. Yo soy Isaac Blanco para servirles. Muchas gracias. Salam Alekoum. Salam Alekoum. There we go. ¿Y acá? Buenos días. Buenos días. Gracias, mis amigos. Buenas tardes. Gracias.